¡Sapatos! ¡Ven músico, de hecho! Pero la plaza es donde la gente camina. Si abuelita dice no más plaza, se acabó la plaza. Pero tampoco esta noche. ¿Qué hay esta noche? Bueno, ahí habrá un show de talentos. Así que pensé... ¿En inscribirte? Pues, tal vez. Necesitas talento para ir a un show de talentos. ¿Y qué es lo que harás tú? ¿Lustrar zapatos? ¡Oh! Es diabe muertos. Todos se quedan aquí hoy. Solo importa la familia. ¡A la ofrenda! ¡Vámonos! No, no pongas esos ojos. El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan. Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus espíritus crucen de vuelta. Eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán.